Una pica que me parecía linda, yo le parecía linda, muy de vez en cuando... Esto pasó hace un par de años. Habíamos coincidido en una fiesta, ella muy de vez en cuando me tiraba con que otro palo, yo también, era como muy esporádico todo, viste, nunca nos habíamos besado, nada. Y nada, viene, me saluda, saluda a mis amigos, y en un momento como que se queda en mi grupo de amigos, y veo que me hace así. Y me tira un beso. Cuando veo que me tira el beso, me sorprendo, viste, yo estaba borracha. Y le hago así, le devuelvo el beso. Después me mira, de nuevo, y me hace así. De vuelta, me tira otro beso, llego, ¡ay! ¿Qué pasa que me estás coqueteando tanto? Y me vuelve a hacer así, me vuelve a tirar un tercer beso y llego, ¡ay, bueno, está bien, estamos coqueteando, perfecto! Están mis amigos alrededor, pero bueno, mira, raro, pero bueno, le tiro el tercer beso. Al tercer beso, mi amiga me dice, mi amiga, estaba al lado mío, vio toda la situación, me dice, pelotuda, te está pidiendo un pucho. ¡Ay, Dios! Les juro que me da vergüenza ajena contarlo, chicos. Y cuando me dice eso, literalmente me di vuelta y no la vi más, o sea, no le dirigí la palabra en toda la noche.